Mi nombre es John Jairo Tobón, yo soy empresario de artes gráficas de la ciudad de Medellín desde hace 20 años. El 22 de enero de 1996, mi hermano y yo, Oscar Diego Tobón, John Jairo Tobón y John Jairo Rojo, que hoy descansa en paz, estuvieron hablando, dialogando en una celebración navideña y acordamos conformar una empresa de artes gráficas que para ese entonces no se conocía mucho ni había mucha tecnología. Nosotros solo teníamos algunos servicios especiales como la encuadernación, que mi hermano bien la sabía trabajar y mi cuñado también. Yo simplemente aportaba la parte comercial dentro de esta compañía y como bien lo dije ahora, acordamos entre los tres arrancar un proyecto, arrancar un camino y comenzar una experiencia diferente en nuestras vidas. Nosotros emprendimos este viaje sin dinero, sin experiencia, sin máquinas, sin empleados. La única garantía que teníamos de tener éxito era la fe que teníamos en cada uno de nosotros y la fe en Dios de que estaba colocando de manera correcta a las personas correctas en el momento exacto para emprender esta gran experiencia, para tener una actitud de emprendimiento y para poder tener una capacidad de ir poco a poco creciendo y generando empleo, generando buena vibra, generando buenos negocios, que era lo que más deseábamos en el momento. Han habido muchas circunstancias en Lituán Pastar, hemos pasado por duros momentos, hemos pasado por momentos de mucha alegría, hemos pasado por momentos de mucha incertidumbre, pero todo ha sido un aprendizaje. Es decir, hemos crecido de la mano de Dios y hemos aprendido cómo a través del tiempo se puede lograr y se puede hacer realmente empresa desde lo humano, desde lo correcto, desde la buena energía y desde una actitud positiva, aportándole la paz del país con trabajo, con respeto y con alegría. Tengo una historia que me parece importante y hoy quiero compartir con ustedes. Había dos amigos, salieron a comer juntos, fueron a la casa de uno de ellos y en el comedor de la casa de uno de los amigos, en el piso estaba un perro, el perro básicamente se quejaba todo el tiempo y el perro se quejaba y aullaba y se quejaba. Entonces el amigo que fue a visitar a la otra persona le dijo, tu perro está llorando, tu perro se queja, tu perro tiene un problema, ¿qué le pasa? Entonces, básicamente lo que le respondió el dueño del perro fue, no, él no tiene ningún problema, lo que pasa es que es un perro perezoso. ¿Perezoso? ¿Pero por qué? Sí, porque está acostado en un clavo y prefiere quejarse, prefiere aullar, prefiere lamentarse que levantarse de ahí y hacer algo diferente para que no le incomode. ¿Con esto qué les quiero decir? Mi hermano y yo teníamos incomodidades, teníamos sufrimientos, teníamos sed de triunfo, teníamos en nuestro corazón mucha necesidad de marcar la historia de manera diferente de nuestra familia, porque era una necesidad que se debía ejecutar de alguna manera, o sea, ya no podíamos seguir en la misma rutina y en la misma actitud de pobreza. Pienso que la pobreza es un estado mental, la pobreza no es un estado de bolsillo, porque si eso no fuera cierto, yo estaría destinado toda mi vida a ser pobre, porque fui un niño supremamente pobre y con mi hermano sufrimos muchas inclemencias de la vida, mucha pobreza, mucha carencia, mucha necesidad de muchas cosas, pero mi madre en medio de todo eso nos enseñó el valor del respeto, del amor, el valor de la honestidad y de la fe en Dios. Por eso nuestra compañía hoy tiene una actitud con su gente, con sus empleados, con sus proveedores y con sus clientes de respeto, de trabajo, de servicio, de honestidad y sobre todo mucha fe en Dios. Para mí es un motivo de alegría contarles a todos que Lito en Pastar está cumpliendo 20 años, 20 años de lucha, de esfuerzo, de trabajo mancomunado y 20 años donde se ha aprendido demasiadas cosas. Esto ha sido un camino, ha sido un viaje maravilloso donde sobre todo hemos tenido experiencias increíbles. Recuerdo por ejemplo nuestros primeros clientes cuando mi hermano y yo íbamos en moto a visitarlos, traíamos los negocios, alguien nos enseñaba a cotizar, en una parte nos cortaban el papel, en otra parte nos imprimían y nosotros lo que hacíamos era que nos íbamos al pequeño taller que teníamos cerca de la plaza minorista y allí en un pequeño garaje trabajábamos mi hermano y yo intercalando, haciendo las partes como de mantenimiento, de papelería, como de organización, de limpieza, de calidad. Luego nos montábamos en la moto, nos montábamos en un bus a ir a entregar los pedidos. Así comenzó esta compañía. Permítame también decirles que a pesar de todas estas cosas positivas que nos han pasado y todos estos buenos resultados que hemos tenido gracias a Dios y a la fe en el trabajo honesto y perseverante, hemos aprendido que también uno comete muchísimos errores como empresario. Hemos confiado demasiado en las personas y hemos saltado muchos procedimientos dentro de la compañía. Estoy hablando del departamento de cartera, estoy hablando de soltarle X cantidad de dinero a personas sin una solicitud de crédito previa, estoy hablando de que hemos incurrido en pasar por encima de algunos procesos como aprobación de diseños, como tener como un control de calidad un poquito más exhausta. Entonces, en ese orden de ideas, hemos cometido errores un poquito de confianza, hemos cometido errores un poco como de tranquilidad en los procesos y eso ha hecho desafortunadamente que perdamos algunos clientes. También nos ha enseñado mucho a retomar el camino y a tratar de que el itempastar sea una empresa con unos valores claros, con unos procedimientos estables, con unas características, que tengan unas características plus al resto de las compañías para poder prestar un mejor servicio. Pero hemos aprendido, yo pienso que esto ha sido un viaje donde, como todo viaje, ha tenido subidas, ha tenido bajadas, ha tenido momentos de descanso, momentos de sol, días de lluvia, pero aquí estamos con la gracia de Dios. Una de las claves fundamentales para tener una buena gerencia es tener un liderazgo permanente dentro de la organización. Es decir, yo soy de los que pienso que el ejemplo no es la mejor forma de influir sobre la gente, es la única. Es decir, desde la cabeza se manejan unas directrices claras para que la organización tenga unos desempeños altamente profesionales y para que la cabeza pueda inspirar al resto del cuerpo. Es desde ahí donde yo defiendo la teoría que un gerente exitoso debe ser un líder por naturaleza, debe tener en sus venas esa capacidad de convocar, de inspirar y de transmitir en otros esa alegría del trabajo. Facundo Cabral decía que aquella persona que trabaje todo el día, si no lo hace con amor, es un desocupado. Para mí, básicamente, un gerente y una alta gerencia debe tener disciplina, organización, capacidad de convocar, de inspirar y de dar ejemplo. Aquellos líderes que transmiten en sus empleados esos deseos de trabajar no solo por el dinero, sino por la inspiración, por la capacidad de aportar a otros, son los que son capaces de llevar a cabo sus sueños y de sacar adelante sus empresas. Inclusive, me atrevería a decir que un líder exitoso es aquel que no solamente lucha por sus sueños, sino que convoca alrededor de los demás ese deseo inmenso de que cada uno pueda sacar adelante sus propios sueños. La única manera de usted ser exitoso es ayudando a que otros tengan éxito. La única manera de usted ser próspero es ayudando a que otros sean prósperos. Por eso, el apalancamiento del trabajo en equipo en una compañía como la nuestra es fundamental, porque es una compañía de servicio, donde todos debemos respirar servicio, donde todos debemos respirar buena actitud, donde todos debemos respirar trabajo en equipo y atrás se van a quedar entonces los chismes, el robo, las desaveniencias, el orgullo, aquellas de pronto malos entendidos, porque estamos enfocados en trabajar y en servir a una cantidad de clientes necesitados de buen servicio y de buena actitud. Gracias por ver el video.